Hace justamente 24 horas entrevistábamos a Edna del Rocío Vargas, representante de 1A como abogada, 1A que es una empresa que presta servicios de contratación de personal, también estaba Diana Polanco acompañándola. Ellas dos llegaron hasta el periódico La Nación para denunciar a Francisco Javier Puentes Avilés de presunta estafa, de presunto timador. A esta hora, y en hora de la equidad informativa, entrevistamos al señalado de esa presunta estafa, de esa presunta timación, Francisco Javier Puentes. Francisco, cordial saludo. ¿Usted qué hace? Muy buenas tardes, Albatros. Yo en ese momento soy empresario del departamento de Huila, de la ciudad de Neiva. Nos dedicamos al tema de la construcción, suministros y servicios de telefonía. La señora Edna y la señora Diana señalan que usted estaría estafándoles más de 100 millones de pesos. Es totalmente falso. Tenemos las pruebas donde hemos demostrado todo el interés, donde hemos pagado. Efectivamente, adeudamos un dinero con ellos, pero no han querido conciliar de la manera para que la empresa pueda así pagarles y no descapitalizarnos en el momento, ya que la señora Edna nos ha dado la oportunidad de podernos sentar. ¿Cuánto deben? 140 millones de pesos. ¿Pero ellos aseguran que son 170 millones? No. Están las facturas y los pagos que se han realizado. ¿Esa diferencia de 30 millones de pesos, por qué? Me imagino que ellos lo tomarán como interés al tiempo que ha pasado. La señora Edna y la señora Diana Polanco, entrevistada ayer Edna, Diana, Estracámara, nos decían que hace más de un año están esperando que usted les pague. ¿Por qué no les ha pagado? No es que no se les haya pagado. Hemos tratado de muchas veces hacer el acercamiento, incluso en la sede de acá de la oficina de Neiva, con la coordinadora de acá de Neiva y con el abogado de nuestra empresa, para acordar ciertos montos que para nosotros sean flexibles y podamos cumplirle mes a mes esos pagos, los cuales ellos no han adquirido adseguen. ¿Cuál es la propuesta de pago? ¿Cuáles son esos montos? Entre 2 y 3 millones de pesos mensuales, los cuales la señora Edna quiere un monto de 20 millones de pesos mensuales, lo que en este momento es imposible para nosotros pagar mensualmente. ¿Qué pasó? ¿Por qué no han cancelado? Desafortunadamente, cuando se inició el contrato, se inició con una empresa, la cual el señor Johnny Alberto Henao era el dueño absoluto y total accionista en el cual yo trabajaba para él, y desafortunadamente el señor, por temas familiares, decide irse del país, orando en buen nombre y en buena calidad, decidimos nosotros que esa deuda la asumiera mi empresa Fonal Ingeniería y que nos pasaran las facturas a nosotros, para que ella no perdiera ese dinero y tuviera alguien quien responderle. ¿Y entonces? Entonces, a raíz de eso, un mes después decidimos cancelar el contrato, debido a que los intereses y los honorarios que nos cobraban realmente no eran satisfactorios para nuestra empresa. Entonces, decidimos cancelar el contrato, llegar a un acuerdo, el cual no hemos podido llegar en ese momento. ¿Qué les suministró uno a Fonal, a ustedes? ¿Qué servicio les prestó? Ellos nos prestaron servicios de temporalidad, los cuales contratan ellos las personas y nos las prestan en calidad de servicio a nosotros. ¿Cuántas personas? ¿Cómo fue eso? Más o menos alrededor de unas 15, 16 personas, que tuvieron más o menos como tres meses bajo la temporal de ellos. Pero, en la entrevista que hicimos, ayer se hablaba de 50 personas que habían sido prestados para ustedes. No, ese monto es totalmente falso. No tenemos esa cantidad. ¿Para hacer qué oficios? Las ventas de servicios de telecomunicaciones y personal administrativo. ¿Para trabajar en construcción? No, señor. Totalmente. Nunca tuvimos personas, bajo la razón social de ellos, que trabajaran en construcción, ni para ninguna constructora de cadena. Estamos en vivo para ustedes. Facebook, periódico La Nación, YouTube, La Nación Digital, Prensa, La Nación en Instagram, Prensa, La Nación en Antes Twitter, Hoy X. Ayer, interpuso la denuncia la señora Edna, acompañada de Diana Polanco, señalan a este hombre, Francisco Javier Puentes, como un estafador, como un timador, que les debe una plata. Ellas aseguran que son 170 millones. Francisco, que está a esta hora en aras de la equidad informativa, dando su versión, habla de 140 millones de pesos. Hay una diferencia de 30 millones. Ellas señalan que fueron cerca de 50 personas las que le proveó 1A. Él habla de 15, más o menos, los que le proveó 1A. ¿Usted es un estafador? No, para nada. Nuestra empresa, y gracias a Dios, de su gran buena calidad, no ha tenido ninguna demanda, a excepción la que ella nos haya interpuesto. Y en mi nombre tampoco hay una demanda como esta. ¿Usted es un timador? No, señor. No juego con la voluntad de nadie. He sido una persona muy humilde, criada en la ciudad de Neiva, con ganas y aras de salir adelante y aportarle a esta sociedad y a esta ciudad. Trabajo digno para la gente. ¿Pagar 140 millones de pesos? ¿La propuesta suya es pagar entonces con cuotas? Sí, señor. Cuotas de 2 a 3 millones de pesos mensuales a ellos, que haya un acuerdo, haya autenticado, con el fin de que no haya incumplimiento de parte de nosotros y ellos puedan tener su dinero mensualmente y la tranquilidad. ¿Usted cree que esa propuesta de pagar así, de a poquito, de 2 a 3 millones, va a ser posible? ¿Que 1A la hace? En ese momento y en, digamos, conversaciones pasadas, no han querido aceptar en ningún momento ese monto. Esperamos y ellos vean la posibilidad y la intención de pago que siempre hemos querido tener con ellos, para así no poder discapitalizar la empresa, poder seguir trabajando y poder cumplir con las obligaciones en ese momento. Es decir, ¿esas cuotas de 2 a 3 millones de pesos es para no desfinanciar? ¿Es para no desfinanciar? Sí, para no capitalizarse en ese momento. En ese momento la empresa no cuenta con un capital suficiente y el pagarnos sería quebrar la empresa y en ese momento tendríamos que cerrar y estaríamos alrededor de 22, 23 personas que en ese momento laboran con nosotros, que quedarían sin empleo. Francisco Javier Puentes Avilés ha hablado en las últimas 24 horas con Diana Polanco o con la señora Edna, pues que ayer señalaban que usted es un estafador. Sí, la misma señora Edna Rocío Clavijo, que es la directora de relaciones de la empresa, ha hablado con WhatsApp pormigo, vía WhatsApp, queriendo, digamos que lleguemos a algún acuerdo, donde tenemos las conversaciones, donde ella misma nos manifiesta que a raíz de todo esto, que la llamemos y nos podamos sentar y podamos conciliar de la mejor manera. Estamos en este momento, hicimos una denuncia por medio de la fiscalía, donde ya mostramos los documentos, por las denuncias que ella está haciendo, por estafa y por timador, donde también asegura que soy testaferro y asegura que tengo muchas propiedades a nombre de otras personas, los cuales no es así. Donde tenemos todas las pruebas suficientes, donde dice que soy dueño de tres empresas y realmente soy dueño y controlante de una sola empresa, que es la que hace cinco años siempre he venido manejando. ¿Esa denuncia ya se interpuso? ¿La va a interponer? No, la denuncia ya se interpuso ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de injuria de derecho de vida real, dado que hay un video en las redes sociales circulando y mañana en las primeras horas se radica una demanda civil contra Temporal S1OA y contra la señora Edna Rocío. ¿Por qué motivo esa demanda? Por el motivo de perjuicio, daño y perjuicio a la imagen, daño y perjuicio a una empresa, a una trayectoria que hemos construido, entonces queremos que ella también sea consciente de todo el perjuicio y el daño que está haciendo, donde pueda acabar con empleos y con contratos a futuros que puedan venir con nuestra empresa. Lo que yo le entendí ayer a Diana Polanco y a Edna Rocío era que habían actuado, digamos que por las buenas, como por llamarlo de alguna manera, por vía jurídica, que casi que la última salida que les había quedado era ir a buscar la prensa para hacer pública esta situación, lo interpreto bien o ellos ya la habían intentado por las buenas y no se había dado ningún arreglo. No, es totalmente falso. Nosotros, incluso el abogado de nuestra empresa, se acercó a las instalaciones y varias veces se ha acercado a las instalaciones de Temporal S1OA y la señora Edna, donde hay registros de llamadas y la señora no ha accedido en ningún momento a los montos que le hemos ofrecido. Recuerde que en Facebook nos llamamos La Nación Digital. Es la nueva página que ha creado el periódico La Nación. Es una página con nuevos contenidos. La Nación está en un proceso de transformación, de metamorfosis, de cambio. Y en medio de ese cambio y de esa metamorfosis se creó La Nación Digital. Gracias por darle me gusta a La Nación Digital. Es una página que crea el periódico para poner contenidos especializados en un futuro en esta página de Facebook. Francisco Javier Puentes, Avilés. ¿Algo más antes de finalizar esta transmisión en vivo? Claro que sí. Decirle a la señora Edna Rocío y a Temporales que, por favor, nosotros siempre hemos estado prestos, que no dañen la imagen, que no dañen la trayectoria de una carrera, de una empresa, simplemente por una soberbia o un ataque de rabia donde siempre hemos querido y donde la señora Diana Polanco siempre se le ha manifestado, el querer conciliar de todas las maneras. En este momento vamos a dejar todo en manos ya de las autoridades, competentes, demandas y demás por todo lo que está causando ella a nuestra imagen, mía personalmente y de nuestra empresa. Dos caras. Ayer, Diana Polanco y Edna Rocío señalando que este señor que está en pantalla, que se llama Francisco Javier Puentes Avilés, es timador o estafador. Hoy la versión de Francisco Javier Puentes, defendiéndose de las acusaciones y hablando también de acciones judiciales contra, especialmente contra la señora Edna Rocío. Francisco Javier, gracias. Muchas gracias a usted. No señora, usted en área de la que da informativa las dos versiones de esta historia. Gracias.